Granada Granada Sangrentada En tardes De dolor Ver que Conserva el embrujo De los ojos Moros De sueños Rebelde y titana Cubierta de peones Y beso Otro hoja De grana Cosa manzana Que me habla de amor Granada Manola Cantada En coplas Preciosas No tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De rosas De suave fragancia Que le dieran marco A la virgen Marbena Granada Tu tierra Tu tierra Está llena De lindas mujeres De sangre y de sol Tu tierra Que le dieran marco De la sangre De grana Te gloria De la sangre De la sangre De la sangre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!